Hola que tal amigos, les traigo el tutorial de la canción a punta de balazos de Luis R. Conríquez y novillos de la sierra, esta canción que está muy sencilla y está muy buena, la canción está en tono de re, ok, y vamos a re, en esta posición la 7 su segunda, su tercera sol, por ahí un re 7 para pasar a lo que sería tercera, pasar a sol y un mi 7, sería igual que un re 7 pero dos trajes hacia adelante, ok, el ritmo igual es 6-8 como siempre, bajo primario, abajo arriba, bajo secundario abajo, ok, y bueno antes de continuar les comento que la, bueno he subido todos los tutoriales, casi todos los tutoriales de las canciones de este disco para que lo vayan a ver, por aquí les dejo la lista de reproducción para que lo chequen, y pues la meta del canal son 10 mil suscriptores, así que pues les pido que por favor me apoyen, se suscriban y me dejen un comentario por ahí de que otras canciones les gustaría que subieran o que les pareció el video, ok, y pues bueno, comenzamos con la canción empresaria, sí, traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar, y unas botellas pa' las niñas fresas pero de champán, y aunque esté nublado se me está antojando para tomar, ya le he chingado y ahora me toca disfrutar lo que yo tengo a punta de balazos me lo fui a ganar, y con orgullo porto la bandera del chapo Guzmán, soy del equipo andamos bien puestos para pelear, y al que no lo crea nomás la canción lleva como base esa sucesión que sería 1ª, 2ª, 1ª, 2ª, 1ª, R7, 3ª, G7, 2ª, 1ª, 2ª y 1ª, ok, esa sería la base de toda la canción, se repite toda esa sucesión ok, está sencilla solamente que está larga, no la voy a explicar tan detalladamente solamente un poco porque está muy larga la canción y tampoco quiero extender tanto el video ok, empezamos en Ré, traigan cerveza porque esta noche, la 7 esta noche me quiero desvelar, primera, y unas botellas para las niñas fresas, segunda, pero de champán primera, R7, y aunque esté nublado, sol, esté nublado, se me está antojando, mi 7 para tomar, la 7, quedaría así, se me está antojando para tomar, ya le he chingado, primera, y ahora me toca, la 7, disfrutar, primera, nos quedamos en primera lo que yo tengo a punta de balazos, segunda, me lo fui a ganar, primera, y con orgullo porto la bandera la 7, de Chapo Guzmán, primera, R7, soy el equipo, sol, andamos bien puestos, mi 7 para pelear, la 7, y al que no lo crea, Ré, no más que sea, arrime, la 7, a Culiacán, Ré aquí le mando un fuerte abrazo, la 7 a mi compadra, Ré, es buen amigo, hombre de palabra, la 7 palabra se da a respetar, Ré, la 7 y al ahijado con mucho respeto, sol y al ahijado con mucho respeto, mi 7 mando a saludar, la 7 compadre 14, Ré no dude que aquí cuenta con la 7 que aquí cuenta con mi amistad Ré seguiré una música intermedia y los siguientes versos son tal cual iguales, o sea que todos los versos son iguales, empezamos en Ré los antiaéreos 50 y M M60, ahí está ok, la 7 M60, ahí está Ré bien a la mano por si acaso se llegarán la 7 se llegarán a ocupar Ré Ré 7 ando en la mafia sol ando con la mafia, no ando con rodeos mi 7 ni maña pa' avanzar la 7 esa escuela Ré esa escuela me dio el chiquelito la 7 le tengo lealtad Ré seguimos en Ré aquí en mi pecho traigo un tatuaje la 7 bien marcado está Ré dice Ovidio Guzmán López es pa' que sepa nomás la 7 hay pa' que sepa nomás Ré Ré 7 agradecido sol agradecido con el señor mi 7 siempre voy a estar la 7 por el apoyo Ré por el apoyo y el respaldo la 7 que me fue a brindar Ré los papelitos verdes solitos la 7 me llegan hasta acá Ré si una muchacha me gusta nunca estimo la 7 nunca escatimo pa' gastar Ré Ré 7 y desde el cielo las bendiciones sol bendiciones mi 7 me las manda mi amá la 7 yo soy el Irving Ré o el 18 aquí no anda ok yo soy el Irving Ré o el 18 la 7 aquí no nos anda Ré y bueno pues hasta aquí queda el tutorial espero que les sirva la canción está muy sencilla solamente usa esa sucesión esos cambios y la canción va tal cual planeta ok está muy sencilla por favor suscríbanse comenten que otras canciones les gustaría que estuvieran y pues bueno muchas gracias